Fue el primer hispano en ganar nueve Grammys en una sola noche, del que le vamos a hablar a continuación. O sea, en esa noche le quitó el récord que solo tenía Michael Jackson. Habló del inigualable y legendario Carlos Santana, que ahora tiene un nuevo proyecto y habló sobre eso con Carlos. Interesante. Y además otras cosas interesantes. Vamos a ver. Carlos, sabemos que vienes con un proyecto de cannabis de cualquiera que nos hable. Hay dos frecuencias muy diferentes. Hay medicina y hay drogas. Las drogas las hace el hombre en un laboratorio. La medicina las hace la naturaleza o Dios en la tierra. Es una medicina que se ha hecho aquí. Se usaba como chamans, los curanderos, desde el comienzo. Carlos, ¿y qué ha estado haciendo todo esto años? ¿Qué ha estado trabajando además de esto del cannabis, produciendo? ¿Qué está haciendo Carlos Santana en este instante? Estoy haciendo siete diferentes variaciones de música. Acabo de acabar un CD con mi esposa Cindy Blackman. Pero gracias a Dios, tengo 73 años, pero siento que tengo como 17. Tengo mucha sed y muchas ganas de entrarle con mucho fuego y vigor a la vida. Carlos, sé que tienes tres hijos y te quiero preguntar sobre ellos. Sí, a los dos hijas y un hijo, a los tres les gusta la música. Así que para nosotros la música es una manera de vivir, no es una profesión. Es una manera de existir. Para una persona como tú, que piensa y respira música, ¿qué hace en su tiempo libre? Yo paso la mayoría de mi tiempo leyendo, tocando mi guitarra. Pero la mayoría de mi tiempo estoy con mi esposa Cindy y hablamos de cómo podemos estar al servicio del mundo con lo que somos y lo que tenemos. Lo amo a Carlos Santana, qué privilegio que pudiste entrevistar a esta leyenda. Yo lo respeto muchísimo, he escuchado su álbum Supernatural, lo escuché de inicio a fin, me lo sé absolutamente todo. Y este tema que es bastante controversial, la verdad, lo del cannabis. No, totalmente, el cannabis. Que ayuda a mucha gente, pero otros lo utilizan hasta de mucho y están conduciendo. Hay muchos estados que ya, por ejemplo, en este caso, lo que le está promoviendo es como una medicina. O sea, es para usarlo para propósitos medicinales. Sin embargo, ya hay muchos estados aquí en los Estados Unidos que ya el uso recreacional de la marihuana. En San Francisco, mejor. Claro, en California, en Colorado, ya hay muchos estados. Así que bueno, enhorabuena por Carlos Santana y le deseamos mucho éxito en este novedoso proyecto. Y lo importante es educarse y el uso controlado. Claro que sí. Gracias.